¡Viva los mártires del 64! ¡Viva! ¡Viva los 50 aniversarios del 64! ¡Viva! ¡Porque los mártires no se lloran! ¡Se imitan en el combate! ¡Los mártires no se lloran! ¡Se imitan en el combate! Mañana vamos a estar desarrollando una movilización a las 4 p.m. Que va a partir del cuento de Clayton Y termina con un piqueteo en la Embajada Norteamericana El día 4, 4 y 5 va a haber Pega de pancarta Los diferentes puntos del país Afiches y grafites Y el día 6 va a haber un volanteo A nivel nacional El día 7 Al día 6 también va a haber una movilización en Chorrera El día 7 va a haber una movilización en David Chiriquí Y Cocté Eso a las 4 p.m. El día 8 va a haber movilización en Boca del Toro Y la provincia de Colón Boca del Toro específicamente en Chaguinola El día 9 Es el acto central Correspondiente al 9 de enero Queremos informar que todas estas actividades de pancarta Relacional 50 aniversario del 9 de enero La actividad central del 9 de enero Va a salir del Instituto Nacional Por la Avenida de los Mártires Y concluye con un acto político-cultural El Monumento a Cana de los Cementos Y sin luchas No hay victoria Y sin lucha No hay victoria Y la pelea es Peleando Y la pelea es Peleando Viva los 50 años de la jeca gloriosa del 60 ¡Viva! ¡Viva!